Música Me llaman de desaparecer, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan un castor, cuando me encuentran yo no soy El que se aprende porque ya estoy corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuando estás mal que nunca está Me dicen el desaparecido, pero esa no es la verdad Me llaman el cuerpo un montón, que nunca deja de rolar Me pone la mano a condena, que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan un castor, cuando me encuentran yo no soy El que se aprende porque ya estoy corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuando estás mal que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Y llevo el cuerpo un montón, que nunca deja de rolar Me pone la mano a condena, que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido Me dicen el desaparecido Desaparecido Y le de donor Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Quita la mía, por lo menos date cuenta No me dejaré tirar Tú me estás dando Carice trae mi corazón Y no sé por qué, no sé por qué también Cuando tú me hablas Tú me estás dando Oh no Y me estás dando mala vida Mi corazón Y no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué también Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Quita la mía, por lo menos date cuenta Quita la mía, por favor, no me deja ni respirar Y no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué también No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué también No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué también No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué también No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué también No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué también No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué también No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué también No sé por qué, no sé por qué también No sé por qué, no sé por qué también No sé por qué también Oh, baby, it's you, I love you, and I always met me like a shark. Oh, baby, it's you, I love 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 you. Para ti Lilian, sin palabras, Alan. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. ¿Qué es lo que fuera, por un beso de ella? ¿Qué es lo que fuera, por un beso de ella? ¿Qué es lo que fuera, por un beso de ella? Ah, cómo me duele el amor Esa mujer me está matando Más pinado el corazón Por más que trato olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Venido y abandonado A ver, a ver, ¿sabes? Dime, mi amor, por favor ¿A qué duro nos quedó? Ah, corazón estirado Cómo duele, me duele, mamá Ah, cómo me duele el amor Solé Dos, tres, cuatro Dando a la vida ¿A qué duro nos quedó? ¿A qué duro nos quedó? Música 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 Música